Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriel Maruca, yo soy consultor y capacitador de la editorial El Sevier para las plataformas Scopus Science Direct y para el gestor de referencias Mendeley, que es lo que vamos a estar viendo hoy gracias a una propuesta de María Elena en la biblioteca de la Universidad de la Frontera. ¿Qué tal María Elena? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Gabriel, buenas tardes. Bien, gracias. Con un poco de frío. Sí, es la época. Aquí también está frío y encima está húmedo, para completar la experiencia. Así que peor todavía, porque colgamos las toallas y no se secan nunca más. Sí, acá pasa lo mismo. Así que bueno, tenemos que empezar a convivir con eso, o prender las estufas y tener los vidrios todos empañados. Vamos a estar grabando esta sesión, como ya saben, vamos a estar viendo primero una presentación teórica sobre cómo alimentar Mendeley desde Science Direct, cómo alimentar Mendeley desde Scopus, y después vamos a ver una presentación pura exclusiva sobre Mendeley, algunas características, y después vamos a ver cómo utilizarlo. No sé si alguien ya utiliza Mendeley, aquí un compañero de usted me estaba mencionando que tuvo una experiencia particular con el gestor. Si ya lo utilizan, espero que se lleven algún truco nuevo. Si no lo utilizan, bueno, espero que les guste lo suficiente para empezar a utilizarlo. Vamos a comenzar primero con una presentación teórica. ¿Están viendo la presentación ahora, verdad? ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien, vamos a estar hablando de Mendeley, ¿sí? Pero primero vamos a ver cómo lo alimento. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, es un gestor de referencias bibliográficas. Vamos a ver qué significa eso, porque es una frase que escuchamos mucho. Nos recomienda siempre gestores. Y vamos a ver qué es un gestor de referencias bibliográficas. Vamos a ver también qué es una red social académica. Y vamos a ver, fundamentalmente, cómo alimentarla, porque está alimentada por ustedes, por los usuarios. Ustedes crean sus cuentas de Mendeley, en mendeley.com, descargan la versión desktop y no tiene nada. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo es que pueden empezar a crear sus bases de referencias. Pero primero vamos a ver cómo alimentarlo. Desde ScienceDirect. ScienceDirect, como ustedes saben, es la base de texto completo del Xavier. 100% producción de la editorial. ¿Sí? Tiene revisión por pares. Fundamentales. Hoy en día estamos expuestos a una sobredosis de medios, a una sobredosis de fuentes de información. Algunas buenas, otras malas, unas lindas, otras feas. Confiable, no confiable. Es mucho lo que tenemos que estar analizando. Y mucho quizás lo que dejamos de lado. ¿Por qué? Y porque digo, bueno, voy a utilizar estas dos o tres plataformas, estas dos o tres bases. Y el resto, bueno, como tengo que analizar si son fuentes confiables o no, las dejo de lado. Bueno, hoy vamos a estar viendo ScienceDirect. Vamos a ver qué fácil que es investigar a través de ScienceDirect. ¿Cómo incorporo referencias en Mendeley? ¿Sí? Lo podemos hacer de dos maneras. Una es a través del Web Importer. El Web Importer es un plugin y es un programa que instalo cuando accedo a la versión Desktop de Mendeley. Vamos a ver que Mendeley tiene tres versiones. Vamos a estar viendo dos. La versión Desktop es una de las que vamos a ver. Cuando instalo la versión Desktop, instalo este Web Importer. ¿Para qué me sirve el Web Importer? Para incorporar referencias en Mendeley desde cualquier página. Desde cualquier editorial, desde cualquier base. Porque como pueden ver, es parte del navegador. Entonces, no es que solamente voy a poder incorporar referencias del Sevier, sino que voy a poder incorporar referencias de los diarios, de las revistas, de cualquier otro tipo de base. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado para siempre utilizar bases confiables. Abro mi artículo, hago clic en el Web Importer y me aparece esta ventanita que lo primero que me pregunta es si quiero incorporar el PDF, si está disponible. Siempre le vamos a decir que sí. ¿Por qué? Porque Mendeley me permite gestionar también documentos completos. En formato PDF. ¿Por qué en formato PDF? ¿Por qué no se puede modificar? Pero a su vez, no solamente voy a poder incorporar la referencia del documento que estoy leyendo, sino también de las referencias que están citadas en el documento. Si ven ahí, dice que hay 41 referencias, identificadas, detectadas en esta página. Yo voy a poder incorporar también esas 41 referencias. ¿Me interesan todas? ¿Me sirven todas? Quizás sí, quizás no. Lo interesante es que yo las puedo agregar todas de una sola vez. Entonces después, como Mendeley funciona offline, no tengo que estar conectado, sí o sí, en Mendeley para utilizarlo. Lo puedo utilizar offline. Entonces puedo estar viajando, o puedo estar en un lugar sin acceso a internet, y también ir filtrando, o eliminando esas referencias que no me sirven. Otra opción para poder incorporar referencias es a través de la opción Export. A través de la opción Export, que se encuentra en ScienceDirect, yo voy a poder incorporar referencias no solo en Mendeley, sino también en RefWorks, y también en el formato RIS, RIS, que es el formato que utilizan, por ejemplo, en Node y Sotero para las referencias. Entonces, de esa manera, yo voy a poder utilizar muchos más gestores de referencias, y también voy a poder aprovechar la información que tengo disponible en ScienceDirect. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Bien, si tienen alguna pregunta, desde aquí, desde abajo, desde el chat, les invito a que la hagan. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo tener acceso a información también de otras editoriales, como en este caso la revista Nature, y también la voy a poder incorporar en Mendeley a través del Web Importer. Este Web Importer a mí me va a servir para identificar, por ejemplo, editoriales que tengan un equipo profesional detrás. En este caso, por ejemplo, la revista Nature, tiene un equipo profesional. También el Web Importer me pregunta si quiero el PDF. Y fíjense que dice que hay 96 referencias detectadas en esta página, en este documento. ¿Por qué? Porque cuando los editores de Nature suben el documento, lo suben de manera tal que, por ejemplo, Enno, Sotero, Mendeley, por supuesto, pueden identificar también las referencias citadas. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo sumar 96 referencias en un solo movimiento, y después ver si me sirven o no, si me interesan o no. ¿Qué pasa? Si yo hago esto, abro el Web Importer en una página que no conozco, o que me recomendaron, y es medio pirata, por así decirlo, yo abro y no identifica referencias, y veo que hay citas, referencias, etc. Bueno, evidentemente, no hay un buen trabajo del equipo editorial, ya que el gestor no identificó esas referencias. ¿Me siguen? ¿Está todo claro? ¿Se entiende todo? Bien, perfecto. Bien. También podemos incorporar información desde Scopus. Y también vamos a estar trabajando con Scopus. ¿Con Scopus qué pasa? Con Scopus no solamente estoy trabajando con Elsevier, sino que también estoy trabajando con 5.000 editoriales más. Entonces voy a obtener mucha más información. Y también tengo acceso a los abstracts. ¿Sí? En cambio, en Science Direct tenía acceso al texto completo, aquí, solo al abstract. Puedo incorporar referencias de manera masiva. Ahora vamos a ver cómo es esto. Haciendo clic ahí en All, voy a tener la opción de incorporar de manera masiva todas las referencias de la página o todas las referencias que aparezcan en mi búsqueda. Si se fijan con atención, al lado de Cyber Export hay una flechita. Yo, haciendo clic en esa flechita, veo cuáles son las opciones que tengo para exportar. Lo puedo exportar a Mendeley, lo puedo exportar a Exlibris, en formato RIS. Y también Scopus me da la opción de exportar en formato CSV de Excel. Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo que va a suceder es que me va a generar un documento de Excel con muchísimas referencias que yo puedo guardar, por ejemplo, como guía, como base, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, elijo a dónde lo quiero mandar, en este caso Mendeley, y elijo Export. Eso es para exportar de manera masiva. También lo puedo hacer de manera individual. Hago una búsqueda, elijo las referencias, por ejemplo, no sé, yo solamente quiero los primeros cinco documentos, las primeras cinco referencias, porque son las más citadas, son las primeras diez, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo las puedo ir eligiendo, las mando a Mendeley, y ahí ya las voy a estar exportando. Tenemos una pregunta. Sí, Carla, Mendeley lo pueden descargar desde aquí. Mendeley.com Desde ahí lo pueden descargar. Cuando lo instalen, va a aparecer una ventana que diga, si quieren instalar el plugin del procesador de texto, ¿Sí? Y el web importer, márquenlo, descarguenlo, lo vamos a estar viendo hoy también. ¿Sí? Yo puedo ir eligiendo ya, desde la página de resultados, las referencias, o la puedo abrir, puedo leer el abstract, ver si me interesa, ya hay recién, incorporarlo. Perfecto. Vamos a ir ahora a las plataformas. Entonces, de esta manera, lo que vamos a hacer es, ahora, incorporar información en Mendeley. ¿Sí? Estoy en Science Direct. ¿Estamos viendo Science Direct ahora? ¿Sí? Bien. Perfecto. Tenemos acceso a Science Direct. Podemos hacer las búsquedas, ¿Sí? Por palabra clave, nombre de autor, etcétera. Yo voy a hacer una búsqueda, ¿Sí? Vamos a poner, vamos a buscar algo, ¿Sí? Súper original. Algo sobre coronavirus. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo 25.000 documentos, tengo documentos del año que viene, los articles in press, estos son documentos que fueron, fueron escritos, fueron revisados por pares, ¿Sí? pero que van a ser publicados el año que viene, pero ustedes ya tienen acceso a esa, a esa información. ¿Sí? Vamos a abrir este documento. Como ven, en Science Direct, yo solamente puedo ordenar por relevancia o por fecha. ¿Por qué? Porque Science Direct no mide, no mide citas, no mide descargas, nada de eso, ya que solamente es toda producción de Elsevier, no compite con nadie. ¿Sí? Lo que vamos a ver eso, el tema de las citas y las descargas, lo vamos a ver en Scopus más adelante. Ahora, fíjense qué pasó con este trabajo. Este trabajo está en español, ¿Sí? Y fíjense que el título está en inglés y después está en español. Vemos los autores, vemos que Cristina Calvo, por ejemplo, tiene dos íconos que no tienen los demás, que es el de la personita y el sobre. La personita identifica al líder, al responsable de esta investigación y el sobre nos dice dónde trabaja. Entonces vemos que trabaja en el Hospital Universitario de La Paz en Madrid. Aquí tenemos su correo, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a estar hablando mucho de referencias y de metadatos. ¿Están todos familiarizados con esos conceptos? ¿Sí? Bien, perfecto entonces. Bueno, mejor definirlos, nunca está de más. Referencia, cuando hablamos de referencia o de metadatos hablamos de toda aquella información que utilizamos para identificar una obra. ¿Sí? Cuando nosotros citamos una obra, ya sea propia o ajena, utilizamos el título de esa obra, el autor, el año, la editorial, la edición, las páginas. Todo eso son las referencias que ahora se las considera metadatos por tener componentes digitales como por ejemplo el DOI, que es esto que aparece aquí abajo, que es la identificación del documento. ¿Sí? Este artículo tiene este DOI, este DOI es único, es un root, es el root del documento. ¿Para qué sirve? Porque si yo busco este título, ¿sí? Muy probablemente quizás me cruce con varios. ¿Por qué? Porque pueden tener muchas palabras similares. Entonces, ¿qué pasa? Voy a buscar esto y me pueden aparecer otros documentos. En cambio, si yo busco con DOI, solamente me puede aparecer este. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la suma de todos estos datos, nombre de la revista, volumen, número, mes, año, páginas, título del documento, autores, DOI, toda esa información es considerada los metadatos o la referencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero incorporar este documento a Mendeley. Lo puedo hacer de dos maneras. Una opción era Export. Si yo utilizo la opción Export, lo puedo mandar a Mendeley, a Refolx, en Notsotero. ¿Sí? Lo voy a mandar a Mendeley. Vamos a ver qué es lo que sucede. Inmediatamente, me abre Mendeley Desktop y ya me abre la referencia. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que la tengo incorporada. Pero no tengo el documento. Y este es un documento de Open Access. Entonces, voy a borrar esta referencia. Y lo que voy a hacer es utilizar el Web Importer para incorporar no solamente la referencia, sino también el documento completo, el PDF. Como veo que es un documento de Open Access, como dice acá, puedo tener acceso al documento. Y fíjense que me dice que hay 27 referencias más. Entonces, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, aquí Select All y fíjense que me marcó todo el resto de las referencias. ¿Sí? Entonces, vamos a agregar todas estas referencias. Y si alguna de estas referencias tiene el PDF disponible, que lo agregue también. Le voy a pedir que lo mande a mi biblioteca. Y ahí empieza a hacer la recolección. Este mensaje, lo que me dice es que en esta referencia el PDF no estaba disponible. Me apareció una sola vez. Yo empiezo a bajar y veo que en el documento principal, este que estoy leyendo, me descargo el PDF y la referencia. Con un tilde verde me marca que fue exitosa la incorporación con una cruz roja. Me dice que algo falló. Tengo esta primera referencia, me descargo el PDF y la referencia. Y así, y lo que puedo hacer es ver, por ejemplo, aquí está chequeando el PDF todavía. Y aquí es el documento que me avisó que no estaba disponible. SARS and MERS. El resto están todos. O está chequeando el PDF. Entonces, cuando termine, me va a decir. Ahora, ¿qué pasa? Yo no estoy en mi casa. No estoy trabajando tranquilamente en mi casa, cómodamente en mi computadora, donde tengo mi Mendeley desktop, sino que estoy en la universidad o estoy en un viaje que me mandó a la universidad. Entonces, quiero saber si correctamente incorpore todas estas referencias. Lo único que tengo que hacer es hacer clic aquí en View Library. Y lo que voy a ver es todas las referencias que me descargo. Entonces, por la hora, veo que empezamos aquí 16.48 y tengo el primer documento, que es el documento principal. Y aquí tengo todas las referencias que me fue descargando. Si prestan atención, aquí, al lado de la referencia, aparece este icono blanco y rojo. Lo conocemos como el icono de Adobe, de PDF. Si hago clic en ese icono, voy a tener acceso al documento completo. Entonces, yo ya me puedo quedar tranquilo que esta referencia ya la tengo y el documento completo también. Ahí está abriendo y también aquí tengo el documento y también puedo hacer todo lo que hago en PDF. Este me va a resaltar. Voy a cambiar de color. Como ven, está el título y también está la versión en español y la versión en inglés. ¿Por qué? Porque en Science Direct los textos se indexan en inglés. Título, abstract y palabras claves van a estar en español o en el idioma que haya elegido el autor y en inglés. Tenemos el documento, abstract, resumen, palabras claves, introducción. Y aquí tenemos la información. Aquí tengo mi biblioteca virtual. Esto lo voy a cerrar. Esto también. Y ahora lo que puedo hacer es, por ejemplo, descargar el documento. Entonces, al descargar el documento se me abre este PDF virtual como el que teníamos recién. Muy buena pregunta, Pamela. Si bien Mendeley no duplica la información, Mendeley no puede evitar que yo descargue más de una vez una referencia, pero lo que vamos a ver es cómo identificar esas duplicaciones. Yo puedo descargar más de una vez una referencia, pero lo que me brinda Mendeley es la posibilidad de identificar esas duplicaciones y eso lo vamos a ver también. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a leer el documento y me encuentro, por ejemplo, con referencias. Hago clic en la referencia y ya las puedo ir abriendo. Entonces, no las tengo que buscar la referencia. yo tengo aquí las referencias. Entonces, ¿qué pasa? Si están debidamente identificadas, relacionadas con los documentos, yo lo que puedo hacer es directamente abrirlos en lugar de tener que ir a buscarlos. y directamente ya puedo abrir esas referencias. Simplificando también el proceso de investigación, o sea, no tengo que andar buscando todos estos datos. Cierro el PDF y si voy al documento original, me va a ir ofreciendo también y sugiriendo otros documentos. Entonces, abrí un solo documento y ya tengo estos documentos. Esta es de la revista Nature. Yo puedo agregar esta referencia también. Ya la habíamos agregado, la vamos a agregar nomás para ver después el tema de las duplicaciones. Este es el documento del que me dejó incorporar la referencia, pero no el PDF. Vamos a ver si ahora tenemos más suerte. Gracias. Vamos a ver en Scopus. Entonces, de esta manera yo puedo incorporar información en Mendeley desde ScienceDirect. Ahora vamos a ver en Scopus. Para agregar un texto de las referencias basta un clic. Si yo quiero agregar una referencia en Mendeley, sí, ya con un clic. Ahora lo vamos a ver eso. Ahora en Scopus vamos a ver también eso. Un par de consejos a la hora de investigar en Scopus. No sé si ya lo usan o si lo van a empezar a usar o si lo usaron poco. Hacer siempre las búsquedas en inglés y siempre buscar en título abstract y palabras claves que son los campos principales que nos brinda Scopus. Scopus nos va a brindar los after, no nos va a brindar texto completo. ¿Por qué? Porque es muy tentador quizás buscar en todos los campos. Pero si pongo en todos los campos, fíjese en todos los campos que va a estar buscando mi frase o palabra. Entonces, por ejemplo, vamos a estar buscando sobre computación cuántica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo pongo todos los campos, va a buscar en el nombre del autor y por ejemplo, si está Benjamin Quantum que escribe mucho sobre cangrejos, bueno, a mí mucho no me interesan los cangrejos, me importa más la computación cuántica, pero como puse todos los campos a la hora de buscar, me van a aparecer las olas de Benjamin Quantum y me va a sumar información que no me sirve. Entonces, de esta manera, siempre sugerimos hacer la búsqueda en inglés. Ahora vamos a explicar por qué y siempre buscar en título, abstract y palabras claves. vemos que tenemos 16.678 documentos. Yo lo que quiero hacer es agregarlos a todos. Dijimos que se podían agregar documentos de manera masiva. Entonces, lo que hago es elegir todos. Todos. Entonces, fíjense, si prestan atención, al lado de All hay una pequeña flechita. Esta flecha lo que dice es si quiero elegir todos los documentos o solamente los de la página. Si elijo los de la página, me va a mandar a Mendeley solamente estos 200 documentos. ¿Sí? Ustedes pueden elegir tener 30 resultados por página, 50, 100 o 200. Entonces, al elegir All me va a estar mandando los de la página o si elijo All me va a mandar 16.678. Vamos a elegir todos estos a ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, si se fijan al lado de Mendeley hay una flechita y esa flecha me da la opción de exportar estos documentos a distintas fuentes. Yo los puedo mandar a Mendeley. Fíjense que si elijo Mendeley no puedo elegir más información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Scopus ya sabe cuál es la información que considera Mendeley. Ahora, si yo elijo RIS, el formato de EndNote y Sotero, el formato de EndNote y Sotero, sí puedo elegir qué información mandar desde Scopus. Si elijo Mendeley nuevamente, la va a eliminar. ¿Sí? Entonces, voy a elegir Mendeley, voy a poner Export y vamos a ver qué pasa. No me deja mandarlo a Mendeley. Me dice que son muchos documentos que si los mando a Mendeley solamente me va a mandar los primeros 500. Si elijo el formato CSV, sí. ¿Por qué? Porque el formato CSV permite hasta 20.000 documentos por vez. Acá tengo 19.600. Entonces, lo que puedo elegir es el formato CSV. ¿Para qué? Para que se genere este Excel, este documento y yo tenga toda esa información descargada. Vamos a mandar 500, sino que vamos a mandar todos los de la página. Entonces, como elegí los de la página, los voy a mandar a Mendeley directamente. Y ahora me va a informar a través de un cartelito que mandó 200 documentos a Mendeley. ¿Los querés ver en la biblioteca? Sí. Vamos a verlos. Y aquí veo por la hora que tengo mis 200 referencias. Tengo 50 por página. Entonces, tendré 4 páginas de mis referencias. Yo, de vuelta, no estoy en mi casa. Estoy investigando en otro lugar. Entonces, lo que puedo hacer es ya estar tranquilo de que estas referencias las tengo exportadas. Ahora lo que quiero hacer es incorporar información de otras editoriales. Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer es abrir esta referencia y voy a elegir los documentos completos que solamente me dé los textos de Open Access. Porque yo les había dicho que Scopus no nos da textos completos. Scopus sí nos da textos completos siempre y cuando cumpla con una de estas dos características. O sea, documentos de Open Access o sea, documentos que pertenecen a la suscripción de la institución. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, ya documentos de Open Access. Este, por ejemplo, es de la revista Nature Physics. Voy a abrirlo. Me interesa. Lo leí. Y lo que quiero ver es el documento completo y cómo es que obtengo el documento completo. Voy a ir a More y voy a ir a View at Publisher. Me abrió la página. Estoy en la página de Nature. Sí, ya salí de Scopus. Entonces, ¿qué pasa? Voy a utilizar el Web Importer. Con el Web Importer dijimos que podía incorporar información de cualquier base, de cualquier página, de cualquier editorial. lo que voy a hacer es incorporar este documento desde aquí. Me dice si el PDF está disponible. Sí, por supuesto, como dijimos, la revista Nature tiene un equipo profesional detrás e identificó 25 referencias más. ¿Las puedo elegir? ¿Cómo no? Ahora solamente quiero el documento principal. Le pido que lo agregue. Y efectivamente, como es un documento que está disponible, me agrego el PDF y la referencia. Me quiero asegurar de que está esta información. Es un documento que yo necesito, que estaba buscando. Entonces, veo que efectivamente aquí lo tengo. Ahora vamos a pasar a Mendeley y vemos eso, Paula. Cuando dices categorizar que es por área, por ejemplo, por área de estudio, entonces veo que aquí tengo efectivamente el documento. Puedo cerrar esto, puedo cerrar esto, puedo cerrar esto. Entonces, de esta manera es que yo también alimento Mendeley desde Scopus. Vemos que se puede hacer de manera masiva con la opción All. Y en este caso, por ejemplo, yo tengo los documentos de Open Access. Entonces, yo puedo elegir todas estas referencias y sé que si llego a necesitar el documento completo, en este caso lo tengo. Lo otro que puedo hacer es, si no, ir a la página principal y como verán, ¿qué pasa? Como Scopus trabaja con más de 5.000 editoriales, yo puedo ordenar los documentos del más nuevo o el más viejo, el más citado, el menos citado por relevancia, autor, etc. Elijo el más citado y puedo elegir, por ejemplo, los tres más citados. Los puedo mandar a Mendeley. Por área o por tema. Es una pregunta, Paula, y suele surgir muy seguido esa pregunta. Tanto Mendeley como Scopus trabajan con metadatos. ¿Sí? Los metadatos son los datos bibliográficos. En este caso, por ejemplo, el área de estudio no es un metadato. ¿Sí? Como bien dice María Elena, se pueden agregar tags, ahora los vamos a ver, esos tags, pero la referencia no tiene en sí cargada el área temática. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta acerca de Scopus y Mendeley? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a Mendeley directamente. Vamos a ver de qué se trata. Tiene más de 8 millones de usuarios, tiene más de 8 mil estilos de citación y ahora vamos a ver para qué nos sirven. Tiene tres versiones. Tiene la versión desktop, que es la versión de escritorio, la que tenemos que descargar. La versión web, que es la cual nosotros creamos nuestra cuenta. Y la versión móvil, que es la versión para tablets y celulares, hoy vamos a estar viendo la versión desktop y la versión web. Pero, ¿qué es Mendeley? Decimos que es un gestor de referencias. ¿Y eso qué es? Básicamente nos sirve para ordenar la información de la computadora. Nosotros, cuando tenemos un trabajo práctico, cuando estamos con nuestra tesis, con nuestros trabajos finales, lo que hacemos muy prolijamente es crear una carpeta en el escritorio que se llame tesis, trabajo final, trabajo práctico, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Sí o no? Creamos esa carpeta en el escritorio y después empezamos a crear carpetas y subcarpetas todas relacionadas con ese trabajo y cuando vamos al escritorio es nada más que un enorme manchón amarillo lleno de carpetas. ¿Sí? Bien, gracias Solaya. Es así. Entonces, ¿qué pasa? Mendeley existe para precisamente evitar todo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a descargar la información, va a parar toda una carpeta, después la ordenamos, después no la ordenamos, la borramos, la modificamos, la metemos en una carpeta que no era. Cuando hacemos una búsqueda vemos que la descargamos 35 veces. cuando la queremos ordenar, nos hemos ordenado por fecha, por nombre o por tamaño o qué. ¿Sí o no? Bueno, gracias. Mendeley cambió mi vida, dice Pamela. Era uno de los objetivos. Entonces, ¿qué pasa? Con Mendeley nosotros vamos a ver que yo puedo, todo eso que hago en el escritorio lo puedo hacer en Mendeley. ¿Sí? Vamos a ver de qué manera simplifica también la organización de la información y el acceso a la información. ¿Sí? Porque cada uno de ustedes debe tener, no sé, me atrevo a decir miles de referencias quizás en su computadora, pero si les pregunto qué autores tienen, por ahí me pueden llegar a nombrar algunos. Entonces vamos a poder ver eso también. Es una base de datos colaborativa también. Los investigadores de la Universidad de la Frontera pueden armar sus grupos en Mendeley y pueden empezar a intercambiar experiencias y referencias con colegas de todo el mundo. Vimos que es una red social académica. Sí, hay otras redes sociales académicas que permiten también compartir trabajos. Mendeley permite compartir trabajos y a la vez permite hacer muchas cosas más. Bueno, vamos a ver que también con Mendeley me puedo poner en contacto con colegas investigadores de todo el mundo. Primero y principal crear la cuenta. Se crea desde Mendeley.com Ustedes ingresan en Mendeley.com Ahí van a crear su cuenta, van a descargar la versión desktop, pueden descargar la versión móvil también y ahí es donde nos vamos a registrar. Nos registramos con nuestro correo y vamos a ingresar aquí. Esto es Mendeley.com Mendeley web a partir de ahora y vamos a ver que hay cosas que solamente puedo hacer en Mendeley web y cosas que solamente puedo hacer con Mendeley desktop. Puedo hacer búsquedas de papers de personas y de grupos en Mendeley web. Como verán ahí arriba también tengo acceso a mi biblioteca, tengo acceso a sugerencias, tengo acceso también a trabajos y a financiamiento. Eso lo vamos a estar viendo también en esta sesión. Yo puedo buscar papers, por ejemplo. Entonces puedo buscar papers por un tema, puedo buscar personas. Si entonces tengo un autor que estoy citando mucho, que me interese a entrar en contacto, bueno, lo puedo buscar a través de Mendeley. También tenemos Mendeley desktop. A mi parecer es la versión más completa. Si esto ya es un programa que tenemos que descargar, que tenemos que instalar, es muy sencillo. Como todo programa tiene las opciones de archivo, edición, vista, herramienta y ayuda, ahí abajo inmediatamente van a ver las carpetas. Esas carpetas, algunas están creadas, otras las pueden crear ustedes. A esas carpetas les pueden poner subcarpetas, a esas subcarpetas, subcarpetas, y así. Entonces, todo lo que ustedes hacían en su computadora, lo pueden hacer en Mendeley. Y más allá de tener un acceso más organizado a la información, piensen que ustedes van a tener esto disponible en cualquier lado. porque las carpetas que yo armo en Mendeley Desktop se replican en Mendeley Web y viceversa. Entonces, yo no necesito llevar ya ni siquiera mi computadora, puedo llevar mi tablet, o puedo ni siquiera llevar nada a la hora de estudiar. ¿Por qué? Porque voy a la casa de, por ejemplo, Claudia, mi compañera, o también de María Elena, aquí presente. Entonces le digo María Elena, me puedo meter en Mendeley y así te paso los documentos que encontré, qué sé yo, sí, cómo no, me meto, busco la carpeta trabajo práctico ufro, y ahí yo voy a tener acceso a mi información. Es mi nube personalizada, académica, de acceso múltiple 24 horas los 7 días de la semana. Entonces, tengo acceso siempre a toda mi información. En una computadora no. En una computadora tengo que acordarme de subirlo a la carpeta de Dropbox, tengo que esperar que sincronice, o tengo que llevarlo en un pendrive, etc. En cambio de Mendeley vamos a ver que es mucho más dinámico. En la opción archivo vamos a centrarnos en Watch Folder, ¿sí? Desde ahí nosotros vamos a decirle a Mendeley desde qué carpeta queremos que levante la información. Porque también va a pasar esto, va a instalar Mendeley Desktop, va a estar vacío y lo primero que van a decir es está roto, no funciona, esto no sirve. No. Lo que tenemos que decirle a Mendeley es desde qué carpeta levantar la información de la computadora. En la opción edición vamos a poder armar un nuevo grupo, cosa que también podemos hacer desde la versión web. En Vista también vamos a estar viendo donde dice ahí Citation Style, formato de citas. desde ahí nosotros vamos a poder buscar nuevos formatos de citas. Y en Herramientas es donde vamos a poder instalar o desinstalar el Web Importer o el plugin del procesador de texto. Para esto en caso de que hoy yo cuando instale Mendeley no no logre no logre instalar los plugins bueno lo puedo hacer también desde aquí. Y en Ayuda tenemos Crear Backup y Aplicar Backup. Porque como todo programa de gestión también nosotros podemos ir creando nuestro propio backup para que en caso de que cambiemos la computadora se rompa o cualquier otra cosa nosotros vamos a poder resguardar siempre la información. El plugin se puede instalar en Safari y Felipe si es compatible. En caso de tener algún inconveniente ahora les voy a mostrar donde esté el área de soporte pero es compatible con el mapa. Nos invitamos a Instagram y ahí nosotros tenemos también tutoriales no solo de Mendeley sino también de Scopus y de ScienceDirect. eso lo van a poder ver también las veces que quieran. Y también ahí tienen mi correo por cualquier consulta. Descargué la opción de Web Importer pero no me funcionó Jocelyn. Descargaste la versión Desktop instalaste Web Importer y no funcionó. He tenido problemas en importar el resultado de las búsquedas desde PubMed y otros buscadores. En caso no se cargan todos los árticos. Ah, eso a veces puede pasar cuando identifica los documentos Cristina. Si te pasa muy seguido también a mí me ha sucedido y se soluciona seleccionando de vuelta los mismos documentos y después los ingresa. Hay planes de integrar Méndele con Google Docs. Andrea, te soy sincero no estoy en el área de desarrollo. De vuelta ahora les voy a mostrar dónde está el área de soporte para poder acceder a ellos y que les puedan informar. La opción Desktop y desde ahí quise instalar el Web Importer. Jocelyn, ¿te tiró algún mensaje de error o algo? La gestión es en el procesador de texto solo puede hacerse desde Méndele de texto. Exactamente. Sí. Paula, necesitas Méndele de texto. ¿No tirás ningún mensaje de error? Bueno, entonces lo que te sugiero Jocelyn, muy probablemente quizás tengas el Word abierto. Si no lo tienes abierto, si lo tienes abierto, ciérralo. Ciérralo. Vamos a ver ahora cómo hacer para instalar y desinstalar también el plugin de Word. No te preocupes. Vamos a ver primero Mendeley Web. Estamos viendo Mendeley Web ahora. Perfecto. Bien. Ustedes van a ir a Mendeley.com, van a crear su cuenta y no va a tener nada. Si va a estar pelada, no va a tener contactos, no va a tener nada. ¿Qué necesitan para eso? Empezar a incorporar gente, incorporar grupos. ¿Sí? Todo eso lo podemos hacer desde aquí. Vamos a una planita. Bien. Yo aquí a la izquierda tengo mis grupos, a los que fui siendo parte con el tiempo. Aquí en el muro veo todo lo que están posteando las personas a las que sigo. Entonces, por ejemplo, veo que Pelayo está siguiendo a Celestine Cambu. Yo puedo abrir el perfil de esta persona, ver sobre qué escribe, ver cuál es su red de conexión, no, si me interesa o no, listo, no lo voy a seguir. Entonces, yo puedo ir viendo, por ejemplo, a qué personas empiezan a seguir las personas que siguen. Tengo acceso, por supuesto, a mi biblioteca, como vimos. Entonces, por ejemplo, voy a crear mi carpeta Trabajo Práctico UFRO y hoy está vacía. Entonces voy a ir a All Documents. Todos los documentos están siempre en All Documents. Yo puedo ir repartiendo todas estas referencias en todas estas carpetas, pero siempre todos los documentos están aquí en All Documents. Y yo puedo agregar información de dos maneras en esta carpeta. Puedo seleccionar todos y hacer clic en la opción Add To y mandarlos a la carpeta TPUFRO. Aquí arriba me va a decir cuántos documentos está ingresando y agrego 50 documentos. Entonces voy a ir a la carpeta. Efectivamente tiene 50 documentos. Voy de vuelta a All Documents y no me acuerdo cuántos documentos ingresó de esta primera página. Entonces yo puedo hacer de vuelta Add To o los puedo arrastrar. Y fíjense que cuando los arrastro me dice cuántos documentos estoy arrastrando. Suelto y me va a decir cuántos documentos va a agregar. Y fíjense que agregó 0. O sea, yo marqué dos veces estos 50 documentos y en la carpeta solamente tengo 50. ¿Por qué? Esto está referido a la pregunta de la compañera sobre si Mendeley duplicaba información. Mendeley en sí no duplica información. Yo no puedo agregar más de una vez la misma referencia en la misma carpeta pero Mendeley no puede evitar que yo descargue varias veces la referencia. Hola, ¿Cómo se puede ver el índice de impacto de un autor? Lo podemos ver aquí. Sí, en Mendeley lo podemos ver pero si no eso es algo también que vemos en Scopus. sí, entonces por ejemplo voy a ir acá puedo ir al perfil de Pelayo Muñoz y como Pelayo tiene su perfil de Mendeley relacionado con Scopus yo puedo ir a la parte de impacto y voy a poder ver toda su información de Scopus. Veo que tiene un Híndex de 4, 59 citas, 8 citas este año, etc. Para poder ver los PDF del artículo completo en Mendeley me necesito tener guardado el PDF en el computador por siempre o puedo borrar el PDF del escritorio y el computador y ponerlo cargando en Mendeley. Cristina, buena pregunta. Mendeley es una vía de acceso. Nosotros accedemos a la información que está en la computadora a través de Mendeley. Vamos a verlo de otra manera. Yo tengo una canción grabada en la computadora y accedo a iTunes o a cualquier reproductor multimedia. Si yo borro esa canción ¿puedo acceder a través del reproductor multimedia? No. Ahora, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, borro ese PDF de mi computadora pero no lo elimino de aquí, yo puedo llegar a tener resguardada esta información. Mi recomendación es, si no quieren dejar de tener acceso a los documentos no los eliminen. Por eso es que se crea el backup. Este PDF, por ejemplo, ahora no está en mi computadora. Yo tengo que sincronizarlo. Cuando sincronice, sí va a estar en mi computadora. Pero este PDF sí está en la nube. Lo tengo en Mendeley. ¿Sí? Lo que sí puede pasar con esos PDFs si son PDFs que ustedes descargaron o ustedes generaron o a ustedes les pasaron. Si no pasaron por... Sí van a quedar borrados. Tengo las sugerencias. ¿Sí? Las sugerencias son sugerencias de texto de personas basado en mi patrón de búsqueda basado en mis intereses, basado en toda mi actividad. Me sugiere, por ejemplo, seguir a Juan Azad, a Vicente Rojas Álvarez. Me sugiere estos documentos. Gracias. Esa fue mi esposa. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Aquí en grupos yo puedo ver los grupos a los que pertenezco y puedo crear también nuevos grupos. Hay tres tipos de grupos que puedo crear o a los que puedo pertenecer. Grupo público, como ven, la discusión es abierta y se comparten en referencias. Grupo por invitación, que es igual al grupo público, o sea, la discusión es abierta, pero solamente miembros aprobados pueden opinar. O sea, en el grupo público puedo ser actor y espectador, en el grupo por invitación solamente espectador, solo puedo ver la discusión. Y los grupos privados, que son cerrados. Yo no voy a poder encontrar estos grupos cerrados, se manejan de manera más privada, en donde la discusión es cerrar y si se pueden compartir PDFs. ¿Por qué PDFs? Porque no se puede modificar. En cambio, en las otras dos opciones se pueden compartir imágenes y se pueden compartir referencias. Podemos buscar trabajo a través de Mendeley. Ponemos simplemente cuál es nuestra especialidad, ponemos la ciudad a la que queremos ir, las distancias, entonces ponemos a 20 millas. Vemos que tenemos 16 trabajos paraquímicos en Nueva York. Elijo el tipo de contrato, full time, part time, freelance, el tipo de trabajo, si quiero ser desarrollador, ingeniero, etc. Y a dónde quiero trabajar, por ejemplo, en una universidad, con un empleador directo, etc. Lo mismo para el financiamiento. Podemos buscar financiamiento. Estas dos opciones están solamente disponibles en Mendeley Web. Yo puedo buscar financiamiento o por el área de estudio o por el tipo de financiamiento que necesito. Por ejemplo, para equipamiento e instalaciones. Entonces, elijo el tipo de financiamiento y elijo el área. Entonces, por ejemplo, veo Artes y Humanidades. Sí, veo que Artes y Humanidades tiene 12 propuestas, más de 12 propuestas, 15 propuestas de financiamiento. Veo Artes Generales que tiene 9, me interesa. Y, por ejemplo, las puedo ordenar por la que tiene la fecha límite más lejana. Entonces, por ejemplo, esta tiene 40 días todavía hasta la fecha límite. Me puedo postular, etc. A ver, estamos en la consulta. Tengo una duda. Cargar mis referencias a Mendeley Desktop, por ejemplo. Sí, Brian. Es lo mismo que me habían preguntado Cristina. No. Sí, ahí lo que se puede hacer es ver si están marcadas todas o ver cuál es la que falta. ¿Sí? Pero a mí me ha pasado también bastante seguido. ¿Cómo puedo exportar las referencias de un documento de texto o Word, por ejemplo? Ahora eso lo vamos a estar viendo, Diego. Bien, como Indy dice Elena, exactamente, primero debes descargar la versión de desktop e instalar el plugin de Word. Esto en cuanto a Mendeley Web. Vamos a ver ahora. Mendeley Desktop. Estamos viendo Mendeley Desktop ahora, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien, Mendeley Desktop, esta versión sí la tienen que descargar, esta versión sí la tienen que instalar. ¿Sí? Lo primero que hago siempre cuando cuando abro Mendeley Desktop y estuve trabajando con Mendeley Web es sincronizar. Y fíjense qué va a pasar acá con el tema de las carpetas. Recuerdan que yo armé la carpeta TPUFRO ¿Sí? En Mendeley Web. ¿Por qué? Porque estaba en la casa de María Elena, estábamos trabajando, estábamos estudiando, armé esta carpeta para empezar a armar por ejemplo nuestra carpeta de trabajo y aquí tengo ya la carpeta TPUFRO y ahora van a aparecer las referencias. Bien, entonces, por ejemplo, eso a mí me va a servir para ir organizándome. Ahora, ¿qué pasa? Yo les decía que por qué servía Mendeley para organizar la la información. Porque ahora yo, por ejemplo, sé que necesito los trabajos de Abud. Hago clic en Abud y me van a aparecer todas las referencias que tengo de este autor. Yo sé que necesito 10 referencias y tengo una sola. ¿Sí? Entonces, sé que me falta todavía información de Abud. Tengo una sola, tengo esta, bien, perfecto, tengo que buscar más información. O, por ejemplo, de Abrams. Tengo uno solo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero tener toda esta información disponible en la computadora, tengo que agregar la pestaña autor, tengo que ordenar por autor, todos tienen que tener el mismo formato, es mucho más engorroso. aquí en el documento yo puedo ordenar directamente o por autor o por título del documento, de la referencia, año de publicación, dónde fue publicado o cuándo lo incorpore. ¿Sí? Dijimos que vamos a ver la opción archivo, la watch folder. Yo descargo Mendeley Desktop, lo instalo, no tiene nada, no tiene un ejemplo, no tiene una carpeta, no tiene nada. Ustedes pueden ir creando sus carpetas desde acá también. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Supongamos que tengo EndNote o tengo Sotero. ¿Sí? Y quiero tener esas mismas referencias. En Mendeley, lo único que tengo que hacer es identificar esa carpeta, saber dónde está dentro de mi sistema, voy a File, voy a Watch Folder y la selecciono. Una vez que la selecciono, le pongo Apply y OK. Entonces, ¿qué pasa? Ahí al sincronizar, lo que va a pasar es que Mendeley va a levantar todo lo que está en formato RIS y en formato PDF en esa carpeta. Es una pregunta. Bueno, Cristian, ¿ahora qué pasa? Vamos a ver qué pasa cuando duplicamos archivos, porque se pueden duplicar archivos. ¿Sí? El tema cuál es. Mendeley me permite identificarlos y me permite eliminarlos. Ahora lo vamos a ver. En edición también puedo crear mi nuevo grupo, como vimos en la versión web, público por invitación o privado. En vistas voy a Citation Style. Esto ahora lo vamos a ver. Y en Tools puedo instalar o desinstalar el Web Importer. La compañera que tenía el problema con el plugin de Word, ¿sí? Cada vez que nosotros instalemos o desinstalemos estos plugins, lo ideal es tener el programa cerrado. ¿Sí? Tener o el navegador o el Word cerrado. Entonces, instalo o desinstalo el plugin y luego lo vuelvo a instalar. ¿Sí? Y aquí en Tools es donde voy a chequear por duplicados. Entonces, aquí es donde Mendeley me va a decir no qué referencias, no cuántos documentos tengo duplicados, sino cuántos sets. ¿Sí? Entonces, tengo estas seis referencias están duplicadas. O sea, que tienen más de una versión cada una. ¿Sí? Si se fijan aquí al costado dice la barra de confidence, de confianza que se tiene Mendeley en cuanto a los campos duplicados. Entonces, por ejemplo, abro el primer documento y me dice que los duplicados tienen campos en conflicto. Hay algunos campos que no son los mismos, depende la referencia. Si se fijan, hay dos que tienen documentos completos y uno que no. Yo puedo hacer dos cosas. Lo puedo dejar así. Yo puedo fusionar los documentos. Le puedo decir que no es un duplicado. O lo que puedo hacer es, por ejemplo, borrar esta referencia. ¿Sí? Y ahí ya me elimina el documento duplicado. Vamos a ir a Tools, vamos a Check for Duplicates. Teníamos seis referencias duplicadas. ¿Sí? Y acá, si no, lo que puedo hacer es, como me dice que no hay campos en conflicto, voy a confirmar la fusión. Acá me dice que no hay campos en conflicto. Confirmo. Confirmo. Y acá sí me dice que hay campos en conflicto. De vuelta, fíjense que la barra de Confidence no está completamente llena. Entonces, tengo que ver. Como está duplicado y veo que el documento es prácticamente el mismo, ¿Sí? Yo puedo borrar esta y listo. Ya no tengo más documentos duplicados. ¿Sí? Me dice No Duplicates. Perfecto. Mi Help, lo que voy a hacer es crear el backup y aplicar el backup. El backup lo puedo crear en un pendrive, en un disco externo, en la carpeta de Dropbox, de Google Drive. Lo puedo crear en la misma computadora, ¿Sí? Porque tengo que desinstalar Mendeley y volver a instalarlo. Entonces, de esa manera no pierdo la información. Depende de la actividad que ustedes le den a Mendeley y es recomendable hacer uno o dos backups por año. ¿Sí? Entonces, de esta manera no van a perder la información. Luego vamos a la carpeta de Peufro. Fíjense que tiene las 50 referencias que le exportamos hoy. ¿Qué pasa con las referencias y las modificaciones a esas referencias? Porque yo las puedo modificar. Recién había una compañera que estaba preguntando acerca de las etiquetas. Aquí están las tags, las etiquetas. Nosotros se las podemos poner. Entonces, yo sé que esto es de física y de mecánica. Entonces, ya lo identifico. ¿Sí? Ah, cómo categorizar las referencias. Claro, sí, con estas etiquetas. Bien, exacto, perdón. Ahora, ¿qué pasa? Esta información ya está chequeada, fue descargada de una fuente confiable, ¿sí? La revista Science. Yo la puedo modificar, ¿sí? Por ejemplo, Quantum Spill, Hall, Insulator, Quantum Walls in USA, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Fíjense que acá se modificó el título. ¿Sí? Si yo lo guardo, quedó guardada la modificación. Ahora, cada vez que utilice esta referencia, va a estar modificada. Ahora vamos a ver que yo puedo modificar la referencia en el texto y la referencia original no va a quedar modificada. vamos a ir a la aplicación de todo esto. ¿Están viendo el Word ahora? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué descargamos tantas referencias? ¿Para qué fue que grabamos las carpetas? ¿Para qué ordenamos todo esto? Para que a la hora de utilizarlos sea todo más sencillo. Y aquí es donde lo vamos a empezar a utilizar. Primero y principal, descargar la versión desktop. Segundo, instalar el plugin. Tercero, alimentar Mendeley de manera de manera importante. Y ahora es donde lo vamos a poder utilizar a través de la pestaña referencias. A partir de la pestaña referencias tengo mi espacio dedicado a Mendeley. Hago clic en Insert Citation y apareció una barra de búsquedas. ¿Están viendo la barra? Apareció la barra, ¿verdad? Bien, perfecto. Esta barra de búsqueda requiere que yo no esté conectado, por ejemplo, para utilizarla. Yo no tengo que estar conectado a internet para utilizarla. ¿Por qué? Porque esto va a estar buscando dentro de las referencias que tengo instaladas en Mendeley, que tengo descargadas. Y esto va a estar buscando en título, abstract, palabras claves, nombre de la publicación, año, nombre del autor. Entonces, no tengo que acordarme todo el dato completo. Por ejemplo, yo sé que tenía documentos de la revista Nature. Entonces veo, por ejemplo, que acá tengo de Nature Publishing Group. Acá tengo una. ponemos Springer y veo que están las publicaciones de Springer, que era este, el que me interesaba. Y vamos a poner, por supuesto, el Xavier. Entonces, por ejemplo, tengo esta referencia. Y ahora puedo empezar a tirar palabras que sean parte o del título o, por ejemplo, nombres de autor. Vamos a poner López. Entonces tengo Pea Reyes López, Galas y Eduardo López. Entonces, ahí ya tengo mis primeras referencias. Vamos a una pregunta. Y así voy a ir citando todos los documentos. Entonces, por ejemplo, tengo FRET, que es esta sigla que yo estaba investigando. ¿Y qué pasa si pongo FREITL? Yo tenía los documentos de Agatha FREITL que tenía que citar. No aparece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ni en título, ni en abstract, ni en palabras claves, ni en nombre del autor, ni en nombre de la publicación, aparece FREITL. ¿Sí? Esa secuencia de letras. Entonces, a mí me dice que si yo quería citar a Agatha FREITL, por ejemplo, tengo que buscar esas referencias. Pero si yo quiero, por ejemplo, hablar de FREE o de FREEDOM, que acá lo tengo, ahí ya tengo también esa información disponible. Y así puedo ir haciendo todas las referencias. Que quede claro, Mendeley es un gestor de referencias. La referencia es la información que nosotros utilizamos para identificar una obra, ya sea propia o ajena. ¿Sí? Entonces, Mendeley no nos va a dar la cita, no nos va a dar el extracto del documento, sino que Mendeley nos va a ayudar a identificarlo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, acá lo que vamos a estar haciendo es siempre identificar las citas. Bien, ¿ahora qué pasa? Al final, ¿qué tenemos que agregar? Toda la información. Tenemos que volver a repetir la bibliografía, como se la llama en un momento, o las referencias, como se las llama ahora. Imaginemos que esto es una tesis, ¿sí? Que es nuestra tesis, tiene 350 citas y tenemos que empezar a copiar cada una o le podemos decir a Mendeley que inserte la bibliografía. ¿Ahora qué pasa? Pasaron dos cosas. Una, me olvidé de este. Yo tenía que citar acá también estas obras. Acá hay una. Acá hay otra. Acá hay otra. Y acá hay otra. ¿Tengo que hacerlo de vuelta? No. Ya Mendeley lo va actualizando automáticamente. ¿Sí? Dos cosas más y ya con esto vamos terminando. Uno. ¿Qué pasa si yo quiero modificar la referencia acá? No tengo ningún problema. Yo usé la página 21 a la 39 y acá no usé la versión 2006 sino que usé la versión 2009 y, por ejemplo, no es la obra del 2002 sino la del 2008 y no era la obra del 2010 sino la del 2013 y voy haciendo todas estas modificaciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Me olvidé. No, no era acá que lo tenía que modificar. Era en otro. ¿Cómo hago para recuperar todas esas referencias que modifiqué? Hago simplemente Refresh y ahí vuelve a ordenar toda la información. Y lo otro es el formato. ¿Por qué? Porque acá estamos utilizando formato APA. El número de aplicados totales Mendeley lo da directamente o se debe hacer manualmente. El resto lo sé. No, Mendeley lo da directamente Brian. ¿Sí? A ver, y cuando decimos duplicados, Mendeley no va a considerar duplicada una referencia que está en más de una carpeta sino una referencia que está importada, que está incluida más de una vez en Mendeley. ¿Sí? Así que cada vez que nosotros por ejemplo utilizamos esa referencia que está duplicada lo que va a hacer Mendeley es dejar la referencia que nosotros dejemos. ¿Sí? Pero Mendeley lo da directamente a través de Check Duplicate. Ahora lo que vamos a hacer también es cambiar el formato. ¿Por qué? Porque estamos utilizando APA. Entonces yo tengo este trabajo de 450 citas en formato APA. Se lo entrego a María Elena. María Elena ni lo lee ni se fija. Me lo devuelve y me dice no, Abriela, acuérdate que nosotros utilizamos formato IEEE para las citas. Entonces lo tenés que hacer todo de vuelta. Yo, si no tuviera Mendeley tendría que ir y modificar 350 citas a mano acordándome cómo es el formato IEEE y ni hablar del formato Nature. ¿Sí? El número más pequeño ahí arriba. ¿Sí? Etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Quiero utilizar el formato Vancouver. No está acá. Tengo que ir a More Styles. Al ir a More Styles va a abrir la opción de vistas de estilos de cita. Citation Styles. Y acá voy a encontrar por ejemplo Nature, Vancouver, Harvard. Encontré Vancouver. Le pido que utilice este estilo. Listo. Y aquí ya tenemos el formato Vancouver aplicado. Lo que vamos a hacer es ir a More Styles. Se va a abrir la ventana. Y por ejemplo nos va a decir que APA tiene una séptima edición y tiene un update disponible. Lo podemos instalar. O podemos ir a More Styles y por ejemplo buscar formatos en francés. Formatos en francés. Formatos en español. Formatos en holandés. Podemos ir buscando por ejemplo formatos de revista. Entonces se llama Revista Iberoamericana de Ciencias de Tecnología del Aprendizaje. Estudios de Religión. No sé. La Neurología Argentina. Las revistas que tengan su estilo propio. Yo puedo identificar el estilo de citación y lo puedo instalar. ¿Sí? Entonces de esta manera por ejemplo puedo buscar las publicaciones de Chile. Entonces si estas revistas utilizan un formato que no es del todo popular que no está del todo popularizado bueno lo que puedo hacer es instalarlo y a partir de ahí ya lo tendría disponible para utilizarlo. Esto sería todo. Espero que les haya parecido interesante. Espero que les haya gustado. Vamos a parar la grabación ahora. No sin antes agradecerte María Elena por la gran convocatoria y la calidad de los participantes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.